Es la persona encargada de ser mis ojos en la pista. Su nombre es Edgar Gómez, es uno de los parejos de San Juanero más destacados en el país. La música y el baile recorren sus venas desde pequeño. Su misión ahora es guiar hacia la corona del reinado nacional del bambuco que se celebrará en Neiva Huila a la reina de Bogotá del San Juanero con un reto adicional, hacerlo a pesar de la ceguera que él padece. Hace una tragedia porque en el 2016 quedé totalmente ciego, no quería saber nada de nadie. Es más, no quería mirar a nadie, cuando le cuento todo. Y ese humor fue el que aprendió a ponerle a su tragedia luego de 2016 cuando abandonó la magia de sus pies por un año entero, tiempo en el que su familia fue pilar de confianza para desafiar las adversidades y volver a brillar. Hay esperanza, siempre ante Dios hay esperanza. Llevar un mensaje de inclusión, de amor, de respeto y de, como dice él, de que los límites son mentales. Y es que a donde quiera que va este huilense de 35 años sigue haciendo amigos. Un ejemplo es el lazo que ha fortalecido con su actual reina en la Corporación Bogotá Real, que lo apoya y donde la prepara. Feliz de que esté bailando nuestra señorita Bogotá, él es todo un maestro, es todo un artista. Nuestra corporación es una entidad que se caracteriza por hacer mucho trabajo social. Pero lo particular y mágico de esta pareja fue la manera que desarrollaron para comunicarse y así transmitirle al público la esencia del San Juanero huilense. No solo para guiarlo, sino para que haya esa comunicación y esa química entre nosotros dos. Yo lo hago ver muy fácil. Lo importante aquí es tener la confianza entre las dos personas. Y mientras esperan dejar perplejo a su próximo público, la arrastrada de ala, los coqueteos y la arrodillada siguen practicándose con la disciplina y alegría que lo caracteriza.